¿Qué es la Nación de México? 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 Pero estas medidas de austeridad no han ido en detrimento de tareas prioritarias como la protección y asistencia consular, que de hecho se han fortalecido. Este año, los recursos destinados a esas labores sumarán poco más de 1.500 millones de pesos destinados a proveer servicios consulares, brindar asesoría legal a migrantes sentenciados, apoyar a mujeres, niños y migrantes que sufren maltrato, repatriar a personas vulnerables, entre muchas otras terribles situaciones. Ello es posible en gran medida gracias al apoyo de esta soberanía que nos ha permitido beneficiarnos de los ingresos consulares para este propósito. A diferencia de lo que ocurría en otras épocas, hoy la agenda internacional está presente en todas las áreas de políticas públicas, y yo diría de todas las áreas de la vida de nuestras sociedades. Es totalmente transversal y exige una intensa actividad en todas las regiones. La complejidad de los temas, la complejidad del mundo, exige entonces trabajar permanentemente con espíritu de equipo, con otras áreas del gobierno federal, con los diferentes órdenes de gobierno, estatales, municipales, en los múltiples y diversos temas de nuestra política exterior. Ustedes lo saben mejor que nosotros. Seguridad, competitividad, integración, todo tiene implicaciones para la política exterior. O si queremos verlos desde otro punto de vista, todos los temas de política exterior son necesariamente temas de políticas públicas vinculados con el desarrollo de nuestra nación. O si queremos verlos desde otro punto de vista.